¡Los dos te amos! Buenas Buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¡Bien! ¿Se oye para allá? ¿Se oye? ¿Se oye para allá? ¡Sí! ¡Los dos te amos! Este, hay muchas, muchas cosas más, muchas vibras que le dicen, vibras, hay mucha vibra, vibras, gente del programa. Me gusta este programa. Bienvenido, siéntese por favor. Me gusta este programa, hay mucha vibra, mucha energía. ¿Ah? ¿Cuatro? Pensé que eran más. Buenas noches a toda Venezuela. ¿Por quién votaron ustedes el 28? ¿Dónde? Bueno, los saludo con mucho afecto y respeto a todas y a todos. Bienvenido a su programa 490 de Con el Mazo Dando. 490. Rumbo al programa 500. Bueno, ya, ya cuántos días, 4 de, 29, 30, 31, 14, 17 días de las elecciones. 17 días de las elecciones donde nuevamente el pueblo salió vencedor. Y con el pueblo Chávez y con el pueblo Nicolás, la revolución, la patria, la soberanía, la estabilidad, la independencia. Y la paz, la paz, la paz, la paz, triunfó la paz. Y la etiqueta que vamos a poner hoy es, numeral Venezuela toda en paz. ¿Cómo sabían ustedes, Dios mío? Numeral Venezuela toda en paz. La paz hay que ganarse la pulso. El fascismo, el fascismo, primero que debemos cortar, extirpar, pueden decirnos lo que quieran, pero aquí en Venezuela el fascismo no pasará. No volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán, no volverán. Normalmente, venceremos. Normalmente los fascistas, los fascistas, bueno, siempre se han creído superiores, ¿no? Siempre han creído que son superiores a los demás. Y tratan de hegemonizar, tratan de reducir cualquier expresión distinta a ellos, a su mínima expresión. Eso, eso es la muerte, eso es la muerte. No tienen, no tienen escrúpulos, dejaron pasar a ese hombre. Siempre estaba ya en huelga de hambre que no lo dejaban pasar. Yo. Estaba en huelga de hambre allá afuera que no lo dejaban pasar. ¿Ah? No, me llamó Lorenzo Mendoza para que los de la entrada. Amigui. Un amigui, son amigui. Un amigui. Bueno, el fascismo es, es, si algo, si algo, en esta nueva etapa de la revolución, nosotros debemos tener como uno de los principales objetivos, es la reducción de cualquier vestigio fascista o neofascista. Ayer en la Asamblea Nacional, llevamos, hoy, mejor dicho, ayer lo dije en la Asamblea Nacional y hoy se inició la consulta pública de la ley contra el fascismo, neofascismo y cualquier expresión similar de odio o de persecución. Algunos estaban chillando, ¿adivinen quién? Los fascistas. Son los que pueden chillar por una ley de esa naturaleza. Estamos, lo que está ocurriendo en Venezuela puede marcar el rumbo de América Latina y del mundo. En otros lugares ya el fascismo está instalado, en Argentina, por ejemplo, instalado con un gobierno fascista. En Ecuador, otros países, pues, que van copiando estos modelos. Van copiando esos modelos, modelos de exterminio, donde el ser humano no importa, a menos que sea de mi misma clase social. Vamos a aprobar esa ley. Apenas termine la consulta, la llevaremos a segunda discusión en la Asamblea para que sea puesta en práctica de una vez. Porque los odiadores, los odiadores, los que quisieron prender este país otra vez, quisieron generar violencia, hay que dejarlos con las ganas, pero hay que enseñarles que eso no se hace más. Hay que aplicar la ley con toda la rigurosidad del tema. No puede ser que aquí, cada vez que hay elecciones, se presentan unas personas, organizaciones políticas, pierden y después comienzan a bombardear al organismo electoral, al país, al país, Bueno, y a los venezolanos, pues. Y a las venezolanas, la manipulación, la manipulación. Hoy están aquí con nosotros la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, algunos que andan por ahí. Están también la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, la JPSUV. La Juventud Obrera de Venezuela, presente. La Juventud Obrera, eleva hasta el futuro, por eso nos rechamos con Nicolás Maduro. La Juventud Obrera, eleva hasta el futuro, por eso nos rechamos con Nicolás Maduro. Muy bien. La Juventud Obrera, eleva hasta el futuro, por eso nos rechamos con Nicolás Maduro. ¡Que viva la Sertar! ¡Que viva! ¡Que viva! La Juventud del Gobierno del Distrito Capital, también presente. La Gran Misión Venezuela Joven, presente. Bloque de Mujeres Comuneras, presente. Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, FEBEU, presente. ¡Como FEBEU! ¡Y tú lo sabes! ¡Y defendemos el negado de Hugo Chávez! ¡Como FEBEU! ¡Y tú lo sabes! ¡Y defendemos el negado de Hugo Chávez! Federación Venezolana de Campesinos, presente. Presente. Movimiento de Tecnologías Libres, presente. Movimiento Social Futuro, presente. ¡Que viva Venezuela! ¡Que viva! Movimiento Político Enamórate Venezuela presente Cúmplase Movimiento Político Somos Venezuela presente Movimiento Político Revolucionario Tupamaro presente Partido Comunista de Venezuela presente Partido de la Unidad Popular Venezolana la UPB presente Partido Podemos presente Partido Verde de Venezuela presente Partido Organización Renovadora Auténtica Hora presente Partido Patria para Todos presente Partido Movimiento Electoral del Pueblo presente Partido Alianza para el Cambio presente Ajá, pero yo vi una gente de Petare por aquí ¿No te han anotado aquí? ¡Eh! 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 ¡ cumpleaños de estos días Gabriela bienvenida quien más falta quien más falta lo lo que mira este es un problema serio yo sé que hay gente que llegó aquí a las 4 de la tarde y comenzó a practicar a uno le llega todo pero yo sé que se van a equivocar otra vez vamos a ver no te vayas no te vayas no huyas los diputados y las diputadas de la asamblea nacional ya va ya va gritaron pero está desafinado gracias a los compañeros hermanos y hermanas diputadas y diputados presentes numeral Venezuela toda en paz yo le decía ¿quién era que yo le decía en estos días? en la rueda de prensa alguien me preguntó ahí de las amenazas y yo le preguntaba ¿ustedes han escuchado de alguna manifestación violenta en Venezuela? ayer hoy hace dos días hace cinco días todo está en paz todo está tranquilo claro los vendedores de humo quieren que el mundo crea que Venezuela está incendiada ya esa película la vimos también ya esa película la vimos también ataque contra su propio país son vendepatria ahora tienen contratados los que llaman los algunos influencers ¿qué le dicen? influencers ah bueno yo estoy sin sin canal de youtube ¿qué voy a hacer yo con esa placa que me dieron ahora? mira mira uno los conoce yo lo dije aquí ¿no lo dije la semana pasada? lo dije yo lo conozco pero fíjense aquí voy a leer las redes aquí que nos están transmitiendo alternativamente ¿no? en la red social X con el mazo dando en instagram arroba mazo 4 F en facebook con el mazo dando youtube nos inventamos una aprovechen la tumba de una vez youtube transmisión mazo tiktok mazo 4 F y con el mazo dando en tv en tweet mazo 4 F en telegram mazo 4 F en rumble con el mazo dando en daily motion mazo 4 F eso es lo del mazo pero entonces una cantidad de gente dijo diosado yo te doy mi canal y vamos a transmitir por mi canal entonces aquí está por ejemplo PSUV Anzuategui arroba PSU ANZ apure televisión arroba apure televisión PSUV en Romulo Gallegos APC PS arroba PSUV en Romulo Gallegos APC PSUV Aragua arroba PSUV Aragua 3 PSUV Cogedes arroba PSUV Cogedes Gobierno de Guarico arroba Gobierno de Guarico Rumbo Seguro TV arroba Rumbo Seguro TV PSUV Nueva Esparta arroba PSUV Piso Nueva Esparta PSUV Delta arroba PSUV Delta APC Trujillo arroba APC Trujillo Universidad Internacional de las Comunicaciones arroba la WICOM PSUV arroba Partido PSUV 4F web arroba 4F Digital Noticias 24 arroba Noticias 24 TV La Prensa de Monaga arroba La Prensa de Monaga José Alejandro Terán arroba José Alejandro Terán 769 Conexión Terán arroba Conexión con Terán Transmisión Mazo arroba Mazo 4F y además nos han llamado algunas emisoras para conectarse en Anzuategui Rítmica 101.9 Miranda 107.9 Radio Nacional de Venezuela 92.3 Reina 93.3 Cristiano 91.2 Circuito Radial PDVSA Manantial 98.7 En Monaga Órbito 88.5 Las Cocuizas 92.1 Total 92.7 Bolivariano 95.1 Vanguardia 97.5 Caché 100.5 Urbana 104.9 Radio Sol 89.1 Dinámica 89.9 La Gran FM 93.5 Cantaclaro 107.1 San Antonio Estéreo 107.5 Caribe Estéreo 106.5 Uyaparí 89.5 En Sucre Big Party 88.9 FM Latina 95.5 En Huarico Cantahuarico Cantahuarico 91.3 FM Uners 92.7 Tiznado 95.3 Fabulosa 94.7 Coplera Coplera Activa 99.1 Estéreo Center 100.3 Labos 93.5 Dimensión 99.1 Maravillosa 105.1 Éxito Exitosa 98.9 Deportivísima 91.5 Alegría 95.3 Impacto 89.1 Amiga 104.1 La Nueva Onda 89.7 Apure Llanera 94.7 Portuguesa Portuguesa Radio 96.3 Araure 106.9 Reina Llanera 94.3 Faena 94.3 Prestigio 104.1 Max Estéreo 98.5 Primerísima 92.1 Siguaraya 91.3 Éxito 88.5 Portuguesa 97.1 Victoria 100.7 Ospinero 89.1 Además de BTV que BTV es La Señal Matriz pero también está TV Fan TV Fan por su canal de Youtube también Me dijeron que TV también transmite TV TV transmite completo el mazo La iguana nos callaron Ellos pensaron que nos iban vamos a empezar porque llegó Churio podemos ellos pensaron que nos van a callar yo les dije todos nosotros vamos a salir quedan en evidencia los que hablan de libertad de expresión los que hablan de libertad de expresión y se arman toda una historia nosotros sabíamos lo que iba a ocurrir lo dijimos aquí lo hicimos es más lo hicimos a propósito la gente que trabaja en el mazo sabe que lo hicimos a propósito porque yo se los dije y sobre Venezuela bueno todos los ataques digitales del ciberfascismo del tecnofascismo del fascismo digital el nombre que le quieran poner pero es el uso de las tecnologías digitales para tratar de imponer un criterio que solo le interesa a los grupos poderosos y sobre Venezuela hay un ataque permanente ese bloqueo de las cuentas tiene que ver para que la voz del pueblo la voz de la revolución que sale por la vía del mazo no se escuche esa es una de las razones fundamentales fundamental han bloqueado las cuentas del presidente las cuentas de compañeros el ataque por whatsapp a la juventud del partido a la juventud de Venezuela ha sido terrible en la red X ha sido terrible persecuciones señalamientos amenazas amenazas directas tu hermano tu hermano vive aquí tu familia vive allá es el fascismo pues operando y quien esta detras de eso la terrorista alias lasallo porque es una terrorista conocida en los bajos fondos conocida en el mundo de delincuentes como lasallo alias lasallo alias lasallo una delincuente una delincuente terrorista que no le importa para nada su país prófuga de la justicia prófuga de la justicia nosotros se los venimos diciendo no vamos a permitir nada parecido a Guaidó nada nada número Venezuela toda en paz en paz